¡Hola chicos! ¿Qué tal están? En verdad espero que estén muy pero que muy bien, ya estoy muy pero que muy bien Y sean bienvenidos a un nuevo video de 11 contra 11 Nos encontramos una semana más, ya lo saben, con lo mejor de esta vez es Lo mejor de la tercera jornada de la Queen's League de España Y vamos allá directamente en la portería con María Pee directamente desde las troncas Perchita al final del partido hizo un comentario que yo creo que está bastante acertado Y dijo María Pee es la mejor portera de la Queen's League Y yo creo genuinamente que lo es Hoy se enfrentaba a la otra que podría considerarse la mejor como Arisaez Pero lo de María Pee fue un auténtico escándalo Las troncas siguen invictas y ganan 3 puntos más Y realmente la razón por la que Elena Benítez no se fue con un hat-trick y con el MVP y los 3 puntos a su casa Fue porque María Pee estuvo descomunal atrás O sea lo de María Pee es un escándalo, no tiene nombre Y pues nada, la mejor portería de la Queen's League coincido con el bueno de Jaume Y vamos allá con la defensa, vamos allá con la defensa Y traemos, esto me trae recuerdos de lo mejor de la Queen's Cup En la defensa nuevamente a Susi López Sí, Susi López vuelve a aparecer en lo mejor de como defensa Como lo hizo en aquellos primeros videos que hacíamos Pues en Gijantas juega un poquito más retrasada Parte desde la base prácticamente del campo en la defensa Y... pero no, bueno no, no, sí, sí, sí Sí, marca un poquito menos de goles Que cuando jugaba como delantera en alquiladoras Pero, esta jornada marca un gol Es un gol de penal Y da una asistencia que a ver Hay que coger con pinzas esa asistencia Porque pues le da el pase a Livia Y Livia todavía tiene unos segundos ahí Controla el balón y marca el gol Pero bueno, en el registro marca un gol Y una asistencia Y ayuda a que Gijantas remonte ese partido en contra de 1K También tenemos en la defensa Directamente desde el equipo campeón Desde el X-Boyer Team a Sandra Carrasco X-Boyer Team que también remonta a Porcinas Y pues Sandra Carrasco es la responsable De esa asistencia de ese último gol de Ana Hernández Que pone el marcador 3-1 definitivo Vamos allá con el medio campo Y en el medio campo hay dos de mis futbolistas favoritas Dos de mis jugadoras favoritas de esta liga Y vamos a empezar con motorcito Andrea Martínez Lo que juega Andrea Martínez por favor Es un deleite Yo creo que de las 6 veces o 7 que la he presentado En lo mejor de ello Yo creo que al menos en 5 siempre digo lo mismo Pero es que es espectacular Es motorcito Es incansable Va de arriba a abajo Te pelea Te corta Te distribuye Te regatea Te hace absolutamente de todo Y esta jornada marca un gol Y da una asistencia La asistencia es para el gol de Sara del Stahl Y el gol que marca es en el dado Donde pues bueno Le queda el balón ahí Bueno le dan el balón ahí En su área Y sin portera Marca un gol Como el de los cuales ya le hemos visto hacer antes Así que Andrea Martínez Merecida inclusión Y su primera inclusión Luego de que El split pasado la tuviéramos En el team of the year En los totis En el equipo del split Así que pues nada Andrea Martínez Aquí Y por otro lado Por otro lado Como me encanta hablar de ella Porque ella tenía mucho tiempo Que no hablábamos de ella Pero la jornada pasada Hablamos de ella Y es Mar Serracanta Otro partido más En el cual Mar Serracanta Se pone el overall Y se viste Como una de las salvadoras De Pío Puro corazón Pura garra Y muchísima calidad Si el gol Si el segundo gol De la jornada pasada Era increíble Lo que hizo Con su gol Esta jornada No Tiene Descripción No le voy a poner un adjetivo Porque sería Resumirlo Y yo no lo quiero resumir Es un Señor Golazo Además de eso También da una de las asistencias A uno de los tres goles De Chris González De la cual lo vamos a hablar Un poquito más adelante Pero lo de Mar Serracanta Es increíble Mar Serracanta Se está volviendo a reencontrar Con su mejor versión Y eso No solamente es una buena noticia Para Pío Sino para absolutamente Toda la liga Que la reina Que la cara de la Queens League Este en una buena versión Nos sirva a todos Nada más que decir Y en la delantera Como dije Vamos a hablar de Chris González Hat-trick Su primer hat-trick Con Pío Desde que estaba con las troncas Ya sabemos que en las troncas Se cansó De meter goles Porque metió Creo que 17 Una infinidad de goles Pero que en Pío Estaba costando un poquito Y este partido Pues nada Hat-trick Dos goles de cabeza Y una absoluta barbaridad De gol En el gol doble Aniquiladoras Iba Adelantadas en el marcador Después de ese shutout Ese segundo shutout De Lidia Rabasa Y tan solo comenzaba El gol doble Chris González Marca un espectáculo De gol Lo de este partido En general El aniquiladoras Pío Ha sido brutal De los mejores partidos De la Queens League Yo creo que en la historia Y probablemente El mejor partido De la Queens League No solamente De la jornada Que se lo tengo más que claro Sino de lo que va de split Que apenas empezó Pero partidazo Y finalmente Alba Mellado Lo de Alba Mellado También O sea yo Yo lo siento Yo creo que ha habido Tres, cuatro jugadoras Que digo que no tiene sentido Lo que hacen Pero es que lo de Alba Mellado Tampoco tiene sentido Es la mejor futbolista De la Queens League Es probablemente La corona de oro Va a ser probablemente La corona de oro Y lo que hizo hoy Es increíble También Iban perdiendo contra el barrio Estaban ya A punto de perder Tienen la suerte De que tienen un penal Alba Mellado Lo mete Es raro que los falle Lo llega a hacer Pero es muy raro Lo mete De ahí Le da una asistencia Le deja el balón Con el pecho A Chris Martín Que marca también Un golazo Y ya luego Para terminar También con un muy buen trazo Ahí de Dunia Jiménez Marca el gol Con el que Ultimate Móstoles Le da la vuelta Al partido Al barrio Literalmente Carreando sola Todo Espectacular Así que pues Teniendo esto Ya dicho Vamos allá Con la MVP Que es Chris González Alba Mellado Ha estado ahí María Pía Ha estado ahí Las dos Lo han hecho Espectacular Pero Chris González Con tres goles Con tres golazos Le da A Pío Esos tres puntos En un momento En donde necesitaba Sumar de a tres Y donde ya se veía Abajo en el marcador Y nuevamente Sacando el partido En el gol doble Así que pues nada Chris González Rocco La MVP De esta jornada Lo vamos dejando por aquí Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Compartirlo con sus amigos Activar la campanita De notificaciones Y todo ese tipo de cosas Que se hacen En los videos de YouTube Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!